En bronce, o sea, el bronce prácticamente del águila nazi se va a fundir y se va a transformar en lo que es este símbolo de paz. Hace más de tres años, antes del proceso electoral, se nos ocurrió que ese símbolo de violencia, de guerra, podía sufrir una transformación virtuosa en un símbolo de paz y en un símbolo de unión como lo es una paloma. Un dibujo preparatorio que lo hago en Uruguay y luego voy a Italia y realizo un modelo pequeño en mármol, ya en tres dimensiones, que me sirve para realizar el modelo definitivo, que es más o menos de un metro setenta de largo. ¡Gracias!